¡Hola! Y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a hablar de los pasos en Tai Chi, en concreto de si hay paso de té o no lo hay. En el Tai Chi, en la forma de Tai Chi, por lo menos tal cual la he aprendido yo, no hay el conocido como paso de té muy típico del Kung Fu. ¿Por qué? Porque estoy en perfecto equilibrio en la pierna de apoyo, con lo cual no necesito ese paso de té. Y no es un paso intermedio para luego cambiar a lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es dar el paso en equilibrio para evitar la caída. O sea, si en equilibrio me bloquean el pie o por algún motivo no puedo dar el paso hacia adelante, lo puedo plantar en el suelo y rectificar. O volver por otro lado o volver por donde venía. Lo que hay es un movimiento en la punta del pie que se denomina abrir las puertas. ¿Por qué? Pues porque el Tai Chi tiene un origen marcial. Y lo que busca es entrar en la distancia del rival, entrar entre sus piernas prácticamente. ¿Qué ocurre si me encuentro con la pierna del rival de frente? Que o hago una cosa rara o hago otra cosa rara. O lo que propone el Tai Chi es un movimiento de envoltura en el pie. Con el fin de abrirnos hueco, abrir la puerta y poder entrar. Ojo, no es con toda la pierna. Es solamente en el tobillo. No sé cómo será en vuestros estilos. Que sea distinto no significa que esté mal. Que tengáis el paso de té no significa que esté mal. Yo no lo he aprendido así. En todo caso, agradezco vuestros comentarios en la caja de comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo de Todo Tai Chi.